Ah, f**k, man. Puta rechiste, se ha gritado como 30 veces acá, ¿no? Güey, no ha llegado nada. Ahí está mi teja, lúdame. What the f**k. Ahí está, locos. Voy a invitar a tocar el de Rechop. Ah, miren, en este partido, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya están remitiendo? Sí, ahí lo... ahí lo puse de grupo. Reventando zapos... ¡Nambe! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Reventando zapos, perro! ¡No! ¡Noooo! 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 No le voy a ayudar a este maestro. Ahorita van a ver la CPU extrema. No va a estar muy bien cuaro. Si, ahorita van a ver la CPU extrema. La CPU extrema que uno este loco. Tengo 600 mil ahorita para... Regalame 100 veces. Ah, ya voy a realizarlo loco. ¡Evangelizalo! ¡Evangelizalo, loco! Te voy a evangelizar a la novato como a Fercho A Fercho le di una pastoreada que terminó dándole diez, ¿no? Veinte mil monedas, ¿no? Ah, si me olvidas de cambios, loco ¿Y ustedes no van a hacer nada? Me equivocamos en un 4-3-3 pero sin extremos Otro equipo jugando bastante juntos en la mitad del campo Los tres hombres están intercambiando posiciones tratando de... Esa mierda de Neymar que me queda en MSD, no entiendo, brother En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saldarán hoy en el campo Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla Hay mucha capacidad para que los contados se han explotado por este dibujo Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar el puro libre Se nos cobró, no te siguen ¡Ya! Vamos con las pelotas, y le costó mucho Ya, cae morrilla Ahhhh Ay, cabrón De México, güey. Hay un SBC, güey. Hay otro... Baila dentro de aquí. Baila dentro de aquí. Así que, oh, me dieron una armada. Ah, pero ve esto. No, pero tú andas ese Dembélé sin química, man. No, pero es malo. O sea, que... A Moussa, en verdad. No, o sea, sí lo dejo ahí. Y... Porque... No tengo ahí otro jugador de la... Dejo a Condovia, pero... Condovia no... Y ahí... No, pero... Mira, va. Esto es muy barato, güey. Cuesta como... El... 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 El de oro, güey. Es la misma mierda, güey. El de oro, güey. Es la misma mierda, güey. Y ahí... Es la misma mierda... Perros Mierda Yo trataba de mover el arcares mas bien loquito al mané Regale basura, otra vez por el hijo de puta ese bo Más no sirve Vamos a buscar el arcares Ah sure Why is it that? That's not the gun Ah fuck No era ahí donde lo estaba dando, sinceramente, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Omación! ¡Qué bonito pasa! ¡También pintaba y terminó en la nada! ¡Ay, lag, ay, lag! Sí... ¡En el azar! ¡Yo en la brigada! ¡Dejame ir! ¡Dale, bro! Que no abra nada del otro lado. ¡Azar! ¡Neymar, Neymar, Neymar! ¡No me va! ¡Jajajaja! Y es el 85, man! ¡Sí! ¡Jajajaja! ¡Y Rafa, Neymar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Buenísimo! Yo tenía el 87, pero no es porque van a bajar ahorita. ¡Ahorita! ¿Por qué van a bajar? Por los totis. Ahorita... Ahorita en enero. ¿Qué? ¿Cómo lo dejó pasar ese pendejo loco? ¿Qué estadio tiene buffer? ¿Estadio? A Emirates. Ahí está arriba, ¿no? ¿Por qué? ¿Te gusta? No. No. ¿Por... ¿Se me da dando? Sí. No. ¿No? ¿No? No. ¿Jajaja? No, no. ¿Qué haces? ¿Para qué haces? ¿Que haces? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, sí, eso es malo. Puta, vean como puta corre tanto, vos. Qué paja, vos. Uh, poste, basura. Rajal es el perro. Jaja, casi. Arriba el perro no es. Y eso que no te tenga presión constante, no jaja. Un malo también. No, dale ahí. Y la apretaste el círculo, la apretaste paja, no jaja. Grabo. La apretaste. Me has recopado. ...me puede dejar este tiro en esquina. El Courner que tomó el pulque y que se entró a su área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Jundián... Sergio Ramos... ...en la pelota de Casemiro. Tienen los acercados de la pelota, pero la sigue perdida. Puta, vean como... Una peste a ustedes para jugar a la pipa La primera rapida Paxi Ese varán es una locura de jugador Tiro Ese varán es una locura Nos quedamos aquí En esta casa Tiro a golazo Ya, hay que quiera ver eso Que estabas hablando Cuantadito como un sapito El están en vivo Te puso un abrazo al novato No, maje, lo que pasa es que le digo A ver, mira, que le toco ahí Se tarda imaginar Me baila Se la da Se la da Se la da Se la da, po ¿Qué es de Mar? ¡Qué perros! Mira, es que ya está la cosa para dar cuenta Tu puta, ahí estaba yo, maje No se ha exagerado tampoco ¿Qué perro? Me baila ¿Está adelantado a referir? ¡Y en roja! ¡Y en roja! ¿Deberías pagar a la tuya, maje? ¿Deberías pagar a la de él, no jodas? Ahí no vas a echarle culpa a nadie ¿Por qué? Están probando el tiro, a ver si sale Porcarerito está en el top, pero en el rojo Qué bazooka este madre Qué bazooka Va a salir, pero va a salir Cien minutos por jugar Cien minutos ¿Cómo? ¿Ah? Ahí va, habilitado para definir Aquí lo voy a sacar No, no me voy Lo voy a la tierra para el otro lado No No, no, no Cien Sonido No, no lo pude hacer El tiro culero Es que no lo haga Ahhh, a Shoria, en verdad, le va a tirar más Y en verdad Bábé Oh, a Shoria en verdad le va a tirar más La pelota de Canseviro Mírculo Martínez Y parecía buena la jugada Mira ¿Dónde? ¿Dónde? Que es el levantes hijo de puta ¿Dónde? 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 Otro gol, no. Más de nada, te agregó dos minutos más y vas por el 93 llaves, y aún así me lo echó el culero. Ahora yo voy, y yo te lo voy a mandar más a la samba. Dale, dale fue. Dale, man. El último partido y luego voy a... Voy a... a formar con el Richard y con el... con el... Calderón. Yo también. Fuck it. Jajaja. Bueno, nomás por favor no. Fuck it. El último partido, la verdad, hijo. Pues sí, loco. Qué loquera cuando me salió Ronaldinho. Estaba tranquilo ahí. Vengo, loco. Y sin quedar queriendo, abro un sobre de 300. Bueno, queriendo. Abro un sobre de 300, lo abro, loco. Pero yo siempre lo... Lo esquipe... Lo esquipeo, loco. No, eso sí que dice. Lo esquipeo, maje. Está bien, abro otro. ¡Pah! Lo esquipeo porque sé que ahí sale mierda cuando... Mira Ronaldinho ahí, loco que... Está viendo el teléfono, loco. Y cuando... Y voy esquipeándolo así, ¿me entiendes? Y cuando ya... Dejo estar ahí con el teléfono y mira Ronaldinho, loco. Y... Qué hijo de puta, está más de suerte, digo yo. ¡Fuck! Pero te lo siento a qué moneda, o? 300 Fulopoints. 300 Fulopoints. Estaba regalando iconos. Es la verdad, pija, vivo yo, con monedas. Nada más, Dios. Vamos a ver qué icono me dan de préstamo. No es... No es caminante. Es un icono. Es un icono. Japón. Tagawa. Tagawa. Nakata. Por 25 partidos, po. Bueno. Pero con estos iconos ahí me... Me pelé a la verga jamás, hijo. A la verga lo voy a descartar de un solo caso. Sí, yo agarro eso y lo dejé. Sí, vamos a ver. ¿Dónde está, güey? Ah? Dale. Dale. Dale, invítame. Invítame, loco. Te acabaron las vacaciones, muchachos. Ya, loco. Dale. Te manda a correr. Con cierto de química tenés a... Tenés a... Cali. Cuatro de química tenés a... Con cuatro, con cuatro, tenes este maje de dembeleo. Pero, pero es que quiero comprar, quiero comprarme un hito. Si, comprártelo, pa. Porque no te hace rico hasta, ¿no? Porque no te hace rico hasta, ¿no te gusta? Hacerlo, pa. Hacerlo. En 600 te salen, y te salen los horas, ¿me entiendes? Que te puede salir algo bueno. No sé cómo es que... ¿Qué? Pero, espérame. El amor de Richie me salió en un paquete. Ayer, Alexis Sánchez. ¿Sí? ¿Voy? Alexis Sánchez no es una puta para jugar. Yo esperando a un icono. ¿Lo probé a Ronaldinho, loco? Es más que no me gustó, maje. Compré dos, lo peor, no. 70 mil monedas. Maje, ¿pero por qué, vos? No. Puta, dije, estás grabando. ¿Y cuando te hicieron mañana el grupo, hijo de puta? Vamos a aprovechar así pa'quear más a Root Cool y dije yo. Sí. 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 Y el FIFA 18 es que regalaron cuatro iconos. Sí, vos. Se la voy a dar, loco. Se la voy a dar, loco, patrago. No, dale, dale, maje. Bravo. No, dale, 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 dale. Mira, veo pasas que da pelando en la boca. Uno me dieron al perejo y el otro me dieron al santo. ¿Hale un verde? No, magen, nada, magen. ¿Hale un verde? La última casa. Pero pero esto es nada. ¡Pare de mi madre! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Dale, boludo! Me hiciste la contra, ¿me entiendes? Que se equipe el gol ahí, ¿no? ¡Pare que... 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 Ahí se viene levant while... ¡Ariva, paga! Tende, pade. ¡No a ver este culero de... ...De hazer. ¿Qué tiene la venta? A ver que puede conseguir con Eidian. Ha sido una Deluxe, Comoro de Yuzo. ¿Canté? Neymar. ¡Ah! Ese y el diálogo es buenísimo, ¿no? La carcasa de la chanta. Qué estúpido, maje. ¡Poste, maje! ¡Qué mierda, vos! No lo había dado. ¡Poste, maje! ¡Gol! ¡Otro poste, maje! ¿Qué? No, papá, esta partida ya no me está gustando, maje. ¡Gol! ¡Ah, basura, portero! ¡Esta partida no me está gustando, loco! Dos postes claritas, no jodas. ¡Ah! Ah, más que también no están más aquí, vos. Se está tardando una eternidad para descargar este pinche fuego, vos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Y se la... ¡Pum! ¡Vale más! ¡Pum! 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 La acomoda su manito porque si es mi titulina la semana! ¡Pum! 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 Man, les recomiendo que empiecen a utilizar el tiro L1-R1 círculo, locos. Tiro raso, maje. Igual de saque, maje. ¡Puta! Igual de saque, maje. Estudios de puta como que están mancos cuando... Como que están cojos cuando sacan la pelota del centro, no jodas. Nunca puedes quitar una mierda, loco. Duriendo todo, maje. Este partido como que ya... Dos goles, dos postes, maje, claritos. Y un gol de saque. Me ha hecho este gole de esta partida, me está poniendo mal, amigo. Como me ha salido un solo de offside, balón. ¡Sac! Jajaja, jajaja. Ay, no te estoy... No te estoy... Jokov Kripp lo tiene. ¡Pero estás en el... Oh, fuck, esta madre tiene una pegada, loco. Vamos. Gracias. Ok. Los tiros, madre, qué pedo con esos tiros que estoy haciendo. Hay que solicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tanto. ¡Puta que esta mierda, cómo está trabajando! Oh man Ya le he empezado otra vez Pero las páginas porno que tienes abiertas, loco Puta, mirado Novato Cierra las páginas que tienes abiertas, hombre Obo, maldito, está trabando el micrófono también, bobo Obo Pero yo no creo que este micrófono se traba, loco No puede dar nada, ni ver que no joda ¡Qué hongos, vatos cagados! Tuve que desconectar el pinche internet y ponerlo directo de pinche cable para que descargue de bolada esta mamá Madre si te la quité, mamá Sí ¿Qué comes, oto? ¿Eh? No Ya no es esto, ya no es esto ¿Cuál tiro es? ¿Cómo es, güey? El sign finish, aquel que te ponía en verde yo, mamá, y te echaba goles así, güey Puta madre, ¿cómo se hace, güey? Con control, güey Esta es la verga Se enojó a Richard, ¿no? Puta ¿Cómo hacen esto? Ey, ey, ¿me vuelve a caer o me la diste vos? ¿Me vuelve a caer o me la regalaste? Sí Déjate pa Déjate pa Déjate pa No, ojo, papá, y no miró el cuadro ni nada, papá ¿Vos me la diste, no? ¿Vos me la diste, no? ¿Vos me la diste, no? Sí, claro, pero con la X Sí, man Con la X, sí Sí, claro Abajo no se miró la barrita tuya Bájate pajas Puta Y le vuelve a quedar, güey Eh, mamá, chancho Todo ya llevo ahí un sol Mira la tele, mira que es tarde Para la tarde, perro, güey Encontre la puerta, güey Vida Ojo Ojo Ok, saca de meta Sf Puta Que perre, mierda Voy a jugar al suelo Jajaja, qué tirito Así es, es referido Olé Olé Mira como palo de Ramos Mira, pero mira, eso no quería hacer ahí ni verga, loco Mira lo que hice, ese tonto viejo Lo bajo, papá Quedan ocho minutos por jugarse ¿Qué pasó, loco? Se fue, se fue No, no, no No, no 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 Ah Puta Si, este novato con ese pie es la que descarga, loco Hola, verga, va De que ese novato tiene años con ese internet, barco de... Si, loco De McDonald's De 20 dólares Si, va No, pero yo, pa' dicho cuando yo acabo con vos, yo... Oh, no, pa' Al otro día, estuvo ando con llorado, preguntarle a ver si se estaba trabando Cuando estuvo, cuando jugo con Richard, preguntarle a ver si se traba Y que tú, desde ahora te estoy diciendo que tu micrófono se estaba trabando, no puede ser el mío que eres... Si tu me corre, si tu micrófono se estaba no puede ser el mío que se da. Si tu me corre, si tu micrófono se trabano, no puede ser el mío que se traba. No, no, para mí... No jodas, no jodas, no jodas, está en tu juego nojato, si vale verga loco, tu es para valer a este perro maja perro. Lastimosamente, estamos en desventaja, me entiendes? Yo no estoy acostumbrado a jugar así como este maja, vos. Nojato, cuando compramos un internet, jugamos otra vez loco, para revientarte como sapo, maja. Y mira, y dos tiros, y dos tiros, y dos tiros al pueste claritos que tuve también, no, co. Ya, vos. La puta madre está grande esta tortilla, vos. Miras la copita allá, miras. Me quiero coger equipito culero que atamos. Antes de que hagan el mío, pero, ma. Maje. Ey, es vos si usted no va a tener buen cuadro, vos. Sí, vos. Anda, buen cuadro, vos. Sí, no, ma. Mira, a ver. O sea, es lo más bonito que andas de mambo, y creo que eso lo puedo parar. Sí, dice, dice. Ese pinche Raúl, nada más tos, calo, alón y gol, we. Sí, tiro con un callito y con la aso. Eso lo tira con un pedazo, con pedazo y tiene goles. Eso es, ma. Este es, ma. Este es, ma. Vamos a la puerta. Solo. Ese, ese, yohan, creo que solo, solo con soplar el balón, el golpe. Sí, jajaja. Sí, vó, de mag. Dice que ya siempre, así de tiro tan fin, le dice, eso, ma, él lo hace solo. Oye, esto, ma. Bien, buen partido, novato, ve, vó, llorao, Richard. Eh, dale, pues. Dale, pues. Dale, ahorita voy para Forna y lo que puede es ese partido, ma. Después de seguir reventando sapos. Más tarde, querés, dale para Forna. Dale, vó. ¿Dónde estás? Dale para Forna, ¿no? No, vó, vó, vó. ¿Qué te pasa, vó, vó? No, vó, vó. No, vó. ¿Cómo estás en bullying, vó? Dale, vó. Dale, vó. Dale, vó. ¿Invítame? Gracias. Este Richard de Ayer me invita, o estamos jugando y me invita ese Richard, vó. Y no es que me viene invitando a un estadio que tiene, pero una sombra increíble, loco, no podía, no se miraba nada, no, jaja. Richard, quería que no miraras nada. Sí, no, jaja. Todas las ayahuayas. Invítame, vó. Llora. Richard, quería que viera nada más la sombra, eh. Sí, vó. Sí, vó. Sí, vó. Sí, vó. Sí, vó. Sí, vó, vó, vó. Sí, vó, vó, vó. Invítame, invítame a llorar, que no me salís. Otra vez no te salgo, vó. No, vó. No, vó. No, vó. Está raro. No me salís, vó. Mirad ahí, está en el stream, si queráis mirad. Es que este madre tiene de internet más el loco. De echar a culpa, vó. Vó, 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 vó. No, vó, vó. Este es novato. Novato es que sos vos, novato. ¿Cómo ves el tío, no? ¿Cómo ves el tío? Sí, afán. Aquí está. Ya te he. Dale. ¿Qué fue el calderón, loco? ¿Quién sabe? Yo ni quiero jugar esta para hasta que se descargue el pinche juego primero. El Call of Duty. El Call of Duty no sirve, loco. Eh, sí, vó. Sí, vó. Sí, vó. El Call of Duty. ¿Ah? Ya estamos hablando de eso, wey. No dices nada, wey. ¿Ya te lo habías comprado, loco? Pasámelo a mí y... El Call of Duty. El Call of Duty. Dale el rato, te lo paso, loco. ¿Quién con quién estás jugando? Yo con llorar, loco, ahora. El Call of Duty. El Call of Duty. El Call of Duty. Ahí está. Ahí está. El novato ya. Pues... No va a parar los platos. Pues, Frank. Ey, Frank. No. Loco, te lo dejé. Ya hablo de rematarlo, loco. Sí, vó. ¿Me vas con el maldito más, eh? Sí, vó. Sí, vó. ¿Qué va a decir, tío? El abrazo ya me la hace, vó. Sí, vó. Dale, dale, vó, tío. Como dijo, como dijo, vó. Ya te lo dejé muerto, vó. Sí, vó. Antes de matar. Esto les pasó, vó. No, no. Esa, eso, vó. Son ofensas, vó. Esa vó es un bazook, vó. Agatha, vó este, vó. Y lo peor que no lo veían ni disparar el arma, no. Ajá. Ay. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Baja el juego más para que juguemos más tarde! ¡Vamos a ver qué pedo! ¡Vamos a la segunda guerra mundial! En Cold Duty, en World 2 ¡Baja la! ¡Siempre! ¡Baja la! ... ¿Inviste que le pasó a éje, vos? Mire que pedo, estaba raro así, vos 390 Se mueve el partido En pantalla se puede ver Oh Oh Ahí hombre Richard me explicó El del Navarto Tocando el balón No Mira el directo Mira el directo como va a ver Vaya ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El maldito es el novato Mira ahí allá ¿Qué pasa? ¿Qué te decís? Disculpate ahora Vaya puta Ahí está Justo ¿Vale? Ya está Nel nRISO Está muy bien ¿Qué pasa? Ah ahora está ¿Vale? Maje, te juro que loco que aquí el maje casi le pegó el solo Yo estaba tratando de hacer un tan, yo estaba tratando de hacer un tan finis Pero es que le pegó tan rápido, loco No, 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 no Solo toples de balón y entraba ahí, loco Ay, a ver, tío Ay, yo no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo Para su usar tampoco Ah, lo mate Ah, vasuki Vol, portero vasuki Vamos a ver la estrategia Ah, no De pan, de que te trae No, a mí no tengo ganas de pan ¿Tienes ganas? No, no, gracias Pues no traes pinche gobo Está bien si tengo ropa Ah, si tengo ¿Rapa sucia? Ah, no, no tengo Permiso, mi permiso Gracias No tengo ropa azul Lleva como una semana con ese pantalón, güey Claro, no lo ensucio, ¿me entiendes? El Fernando, güey Mira, este vato se fue chido Pinche Fercho con su Fernando Cuando vivimos allá, loco O sea, te fue de abajo, estemos tranquilos, loco No tengo un parque, más que nada ¿Qué? ¿Qué? Sí, mamá Claro, no entiendo ¿Maje? ¿Esa era una taza de campo, loco? ¿Quién? A cambio, ¿a esa? Esa, mamá, es como una inversión, lo sentí yo ¿Ah? Yo sentí que esa es como una inversión, te digo Me está rindiendo Y me va a servir a largo plazo, maje, para hacer un SBC de otro icono, ¿me entiendes? Sí, buen Sí, va, loco, preguntar a estos vatos, ¿no? Yo vendría a Ramos No, 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 no 200,000 monedas y todo el pedo, ¿me entiendes? Ya no tengo ningún jugador en mi equipo ¿No? Compraste de sobre, magia, para que te den a Ronald League Y monedas solo tengo a 40,000 ¡Ay! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¿Por qué le pegas a la niña? Ahora sí, vatos Ya está decidido, locos Voy a ponerme a dieta Sí, loco Ya te puedo ayudar Es una resolución de todos los años Así dije el otro año, güey Ya Esta próxima semana voy al gym Y así me iba, güey Y me llegó pinche diciembre, güey Mira que nunca me dejó cambiar al otro jugador ¡Ah, basura! Ay, pues es que iba a decir, nunca me dejó ir mi vieja al gym ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Muy leal! ¡Jafri! Ahí cuando tocaste, pum, al pinche ¡Mira vos! Mira ese pase, güey, era Neymar, vos ¿Cómo? Porque así le juega, así fue este pinche Fercho y... ¿Cómo? ¿Cómo no? Van a hacer el pase del vato que está en el área ¡Tira el gol! ¡Tira el gol! ¡Doctor! ¡Entra bien, pero no te quedas en la pelota! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Comprendido a Neymar quien le ha llevado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está genial! ¡Ese es en Johan Coy ¡Fíjate! El Roan Coy y el Raúl le hacen ¡Si güey! ¡Nomás! ¡Jajaja! Y va viendo que es! Es una persona que ya está en todo el cielo No, pásese Jajaja Jajaja Solo marca que no, madre mía Solo, güey Este, pero ayer no tenía A Kruijf Cuando jugué contra Contra el Richard, güey Si, no, además tenía el pinche Ralsy Con el Raul, además me está dando Una paliza What the fuck Pero mira como le quedan los pinches Roberto Si hubiera hecho el time finish ahí Pong ahí viste como lo recibe Tira el desgraciado ¿Qué pasó? Te ves desgraciado, loco Y ya los fanaticos le ganaron a salir Ayer a Richard le ganó una copa Diga que no va a tomar una foto Porque es grandísimo Richard El siguiente partido me gana por 1-0 Y mandó la foto al chacho Diga que loco Después le gané los 3 seguidos Le gané la copa ¿Qué va a hacer? Ya voy a espetar el árbitro ¿Y cuántos puestas he tenido ya? Y cómo va José y Moató ¿Cómo van loco? ¿Qué va ganando José? Lujar, vamos para Fortnite o te vienes a FIFA ¿Quién? Yo Ni voy a abrir ningún juego ahorita hasta que se descargue esta madre, me faltan 15 minutos ya ¿Ale vas? ¡Ahhh, basura! ¡Ahhh, perro! No sé cómo la tapa de color se iba para allá No, me jodas, aquí le iba muy bien, está loco, basura Lo mire venir, pero no Este maje tiene la presión constante, bo Esto maje ¿Vos? No, no, si ahorita me vi que no la tenía ¡Qué vasuki, bo, como la tocó! Y entonces ¡Eh! ¡Perdad, me la voy! ¡Perdad, me la voy! ¡Perdad, me la voy! ¡Miren a Pirate, el penal, ve! ¡Ata lo vi a Harry, ve! ¡Hasta lo vi a Harry, ve! ¡Hasta lo vi a Harry, ve! hasta lo voy a dejar mira a ver mira a ver que vergazo en la cara vamos a meterlo vamos a ver a Raúl ¿cuánto tiene? 93 91 Cruz 99 tiene este más ¿dónde vas papá? jajajaja 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 una nalgada ya le pegue ya le pegue una nalgada a este llorado FUK que golazo le iba a echar a este magia me da que torte este hazard ya le agarré lo le agarré lo le agarré lo la romina yo can't cry si hay algo que hay que agradecerle a la chale ay, que río loco ay, jambé dije la barba y de barbo vamos, canter es fundamental para que le haya que estar en esa época mambo, me vuelvo vamos, Kenny esa mierda, Kenny se lame la cantera gobierna penal a esa mierda No, me loco, ¿qué es eso? ¡Asura! ¡Asura! Se lo tapó el perro. Ahí, hombre. ¡E WTF? ¡Qué brazo, gracias! Voy a verlojero. Espere, ¿tenes penal? Miraba. Hay dos pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando un espacio. ¿Qué es ese espacio? Ahí voy, qué pedo. Ahí voy, lo que me... Ahí la llevan ahí más. Que no se le olvide la pelota no más. ¡Ay, joder, lo maté! ¡Refri, lo voy a llevar! ¡Refri! ¡Sí! Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Día por... por soplar los goles. ¿Qué es eso? María fue soplando los goles. Madre... ¿Qué es eso? 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 Mira, loco, qué lento se pone William cuando va a la tarde. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, objeto. ¡Mira! Mira, va. ¡Loco, what the fuck! Es loco. Richard, mire ese gol, ve. Le mueve al arquero donde lo va a... Me manda a callar. Mira, ve. Le mueve al arquero donde va a tirar el tiro y con la derecha lo echa ese pendejo, lo peor, vos. Y es zurdo. Y mira, ve. Y aún así, mira, ve. Mira, ve. Mira, ve. ¿Qué es ese gol? Tenía que hacer gol handicap, ¿me entiendes? No, es que moviste a tu portero, güey. Sí, claro. Por eso y ponerle el tiro a él, lo moví. Claro, papá. Ahí está. Nalgada y le metí de dedo también, papá. Vamos, vamos a tomar la copita para que no la... Dale, pues. Que vas a suquer en estos vatos con el... Con el llorado. ¡Ah, perro cambiado! Mucho lag, ven, mucho lag. Te puedo hacer como el otro. Ya, ya lo hicieron. Cambiaron a su alineación, dice. ¡Senal! ¡Has visto aquí, le queda! ¡F пару, saluda, arriba! ¡Fa! ¡Fa! ¿Va a la escuela? ¿Dauro, saludos? No, 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 no! La otra otra cosa, no, no. Con el siglo te... Eita Como cuando No te loco Ya lo tenia a cagar No era que me daba 3 puntos ya Yo te habia ganado la otra copa Ya te habia ganado la otra copa Te volví a reiniciarlo No que te habia ganado la otra copa Ya te digo Oh si me pones la fisica tambien Esta palanquita se me ha arruinado loco Fua que joder Se queda trabado no joder Lo que a mi se van a vivir por algo de tomar loco Ah Anos aqui tengo agua Dale, limita Si Si? Como? Como quedaron en el partido anterior? Cuanto? Cuanto? Perdiste? Cuanto 1 Te invita pues vos Ya mas ya Ahorita voy a ver lo que te va a llevar No se SR7 Maribaba Si vos Pero si todavía esta en vivo Si vos, Richard lo estas bien? Acabo de salir wey Ah bueno entonces lo voy a quitar ya Cuatro a uno quedamos Cuatro a uno? Yo estaba hablando No pues dejenlo, dejenlo porque Este es el tipo de partida Ah? Bueno Pinche wey por que lo quitaste? No ahi esta ahi esta ahi lo puse otra vez Ahí dejalo, ahorita sale Loco Loco pero este novato Este novato tiene mas cuadraso que Que llorado Que llorado Vos tenes mas cuadraso que llorado Y que llorado también Como? Suarez, Coutinho Este madre tiene mas cuadraso que a mi tambien Jajaja Necate Uy Y Lo que es la voz Estuve El 86 Dale vieja, dale, cerrarme la ventana, prenderme el aire. ¿Vamos a hacer la música, palocos? Hay que ir a esta madre, tiene la misma historia que Dios, vamos a sentir en casa. Uy, 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 que feo esto. Y nosotros vamos a llorar, jugando tranquilos, sin lag. Uy, es bueno, es bueno, es bueno, yo no fui el que le apreté la X para allá. Ay, en verde, que basura. Mira el gol que le acaba de regalar con toda esta culera, wey. ¿En qué? ¿En verde las aliomas? No, que feo esto. Nada más le pego la obvia, no. Sin portero, la portería, no. No te preocupes, llora. Es un gol porque no te gustas mal. ¿Llora? ¿Qué vas? Ves, novato. ¡F***! F***. Qué cagazón tiene este llorado. No, lo que yo no sé qué pasa con esta vaina. Vájese ahí, ¿por qué? Porque no sabe... ¿Qué? ¿Quién quiere? El bolino es tan par, eso es más de loco. Oye, oye, este, vos. ¿Y me voy a ver? Este no va a estar acostumbrado a dar con este lag, man. Sí, vos. Sí, vos. Yo sé, man. Yo sé, man. Yo sé, man. Y en la 18 a mí me decía que era yo, que no sé qué... ¿Qué pedo? ¿Qué mierda de golpe? Verdad, me la, hombre. Este es más y parece que el lag no le afecta al gobierno no pueda. Sí, vos. Sí, vos. Sí, jugado a comer en la 18 y me decía que era yo, que no sé qué pedo, man. Esto todavía es a ustedes porque les afecta a mi propio. Tú ya. Voy a esto. Vengo a jugar un line tranquilo, no jaja. ¿Qué es esa control? ¿Qué es eso? Qué asqueroso es esto, man. ¿Cómo pe...? Nada exagerado, hombre. Peña, güey. Peña. Ahí está viendo a Luisa cómo es penal eso, ¿no? Ahí está viendo a Luisa cómo es penal eso, ¿no? A todos lados llego tarde yo por este lag, madre. Se la lleva, what the fuck? Me pone más feo cuando... Cuando vaya atacándolo, man. Yo sé, güey. Que mañana sea tu y algo. Ven, no va. Me corta bien esa teña. Qué lag. Mire que Fabiño, aquí alcanza de... Maia, de... 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 Gracias, güey. De... Jajaja. De... 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 Rose... Jajaja. Ves... Ah, que así es. Dame un chorizo. ¡Mira vos! ¡Que se pase! Si no se puede jugar sin internet, no va a actuar. Mucho menos va a poder jugar con los guris. No sé por qué esta mierda es así, güey. No tengo ni... Lo tengo conectado a los boden. Supuestamente es el internet más perro de aquí. Te están timando, loco. Te están timando, loco. Te están timando, esto es mío de puta. ¡Falta! ¿Falta? ¿Falta de qué? De marido. ¡No, bebé! ¿Qué es esto, güey? Dije, pa, este maje no acepta nada, o... Me va ganando con un gol mierda, loco. Y todo... Puta, estamos en la misma situación. Este maje, vos quieras que yo le he regalado a usted. Estamos ganando, no sé. ¿Sí, vos? Mira, voy todos en la... en la damba. Vale, vale, que eso. ¿Pero qué? Vamos, ahorita vamos a armarle una jugada, loco. De miedo, güey. Espérate, deja que la agarre bien. Te mando con una gira, pues... ¡Ahora sí! Tu maje, de llora, va a ser puta, pónle pa' esa pelota, loco. Es que te vas a ver. Qué mentira este huevo Qué suerte de ser Es una mentira Mira De madre De qué De qué madre De qué estás hablando De qué estás hablando En verde Nada más tampoco Si a este país ni me llegaba En el partido pasado Fíjate quieto Chihuahua Entonces Si el internet estuviera bueno, no te vas a ir Gracias, Canva loco Usted tiene dos tiros ese wey de Ferch Y el tambien Y gol Pero este loco, es que no me va a ganar Ya me senté, estaba yo jugando acostado Palma, te olvides de vera Ahí la lleva Neymar Yo con este gol Mira, 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 mira. ¡Qué golillo! ¡No! ¡No! ¡Está mal puta! ¡Hey, Richard! ¿Qué es esa mierda, vos? ¿No estás dormido? Esta imagen nos quiso verse con vos, Richard. Ya se cortó, mira, ya se cortó. Mira, eh. Oye, este viejo, ve. Entra en finis en verde desde fuera del área, loco. Y qué golillo dice este loco, vos. Hacelo vos, pues. Hacelo vos en verde. ¿Sabes la estadística en este partido? Ajá. Mira, voy a la barba y llevarlo. Un tiro, no. Un gol novato, cero yo. Tiro, dos novato, uno yo. Tiro al marco, uno novato, cero yo. Posición, sesenta y cuatro novato, treinta y seis. Este cabececilla está llegando al balón todo el tiempo atrás, loco. No así dice ayer, novato, ¿por qué? Esto está mal, este tan peligroso. Sí, que ahorita me la pico, vay. Dav'te, me la pico yo. Si yo nunca tuve la pelota más que os va. No, ya te preocupes. Se apusta que no me ganas la mirada. Ja, ja, ja. Me parece a... a... a atacar y atacarme Ahora sí, mamá Porra, man No? No? Ufff! ¿Dónde va esa cara acá? Ahí, tranquilo Vamos a adelantarnos Hay que adelantar líneas, papá Tranquilo, ahí Vale, tranquilo 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 ¡Qué papada, loco! 2-1, ya le remonté Mirá a ver, Richard B. Habla de eso, pues, carechancho Hay que mover el portero Mover el portero, darte pa, darte pa Sí, 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 sí Darte pa, amigo Le remontaste dos y le remonté yo Sí, vamos La venganza del puerco Puta novato Te adelantaste desde tiempo Manten, huevo Puta la delanteo, güey Te vas a ganar con ese gol, güey ¿En serio? Es que él se arregla la internet en segundo pa... en el segundo tiempo, no? Le quité la llave, güey ¡Mira a vos! Puta, entonces, qué pedo con esa mierda que yo Ventele a tu cama, man Puta, cómo le he quedado Murcia Uy, una vez más, no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo veo Increíble este... Increíble, ¿por qué vos? ¿Como? ¿Como? ¿Como hace? ¡Maldiado! 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 3-1, ¿y entonces? ¿Nos valen las faltas? 3-1 Ah, tengo que echar otro gol yo entonces ¡Eh! Mirá, ya lo voy golear, le pulso las tácticas otra vez, pero... ¡Jajari! ¡Maldito! 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 ¡Salud! ¡Maldito! 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 ¡No no, tranquilo! Dale, güey, estás ahí pero tranquilo, calladito. La mejor contratación que hice ahorita fue esa. La de Jordi Alba, loco, por la banda. Es primera, Cerote, de primera, por favor. Y Fabiño también. El Fabiño es una bestia. Imagínate que no está y Fabiño junto. Es una bestia ahí. ¡Ah! Yo la he mirado adentro, man. El equipo está contando por el apodo de su público para explotar a un desquedo tiempo. Está claro que el calor del público... El primer tiro que has tenido en el segundo tiempo, maja. El de más presión le meto, mamá, mamá, este... Todo sale mal. Ah, man, what the fuck. No, 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 no. No, 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 no No sé cómo put... Mira ahí en rojo ve y le echó a ver ¿Verdad a ver? No sé... La verdad, no sé cómo... Puta, loco Esa manja se dio esa pelota Y está el finicio en rojo Lo peor lo que van a decir lo he hecho, manja ¿Para qué veas, bro? ¿Cuánto van? Dos, dos, manja Desde ahora lo estoy atacando y no entra la pelota, manja No vayan a intentar la victoria Este es un partido para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso Al final de los novenos Un gol maravilloso Madre de que exagerado, ¿no? Sí Mirá